La mujer que quise y era muy bonita Pero se me fue una mañanita La mujer que quise y era muy bonita Pero se me fue una mañanita Bonilla Ella se me fue una mañanita Y yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue prima tan bonita Y yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue para beca chica Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Dicen que está ella en la caguita Y yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue para matancita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita La mujer que quise y era muy bonita Pero no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Y yo no boté ni una lagrimita Ella se me fue una mañanita Y yo no boté ni una lagrimita Ay, brima por otra vaina y otra lincadita Y yo no boté ni una lagrimita ¡Gracias! Bueno Lilia, ajá Ese es el parú ¡Asensilo! ¡Ay! 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 ¡Ay!